Hola que tal amigos de Puro de Esbol, yo soy Francesca Hidalgo, periodista deportiva del diario Meridiano en Venezuela y en esta oportunidad estaremos conversando acerca del novato sensación de los bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. Con su 21º batazo de vuelta completa, el venezolano impuso una nueva marca entre criollos al superar a su coterráneo Miguel Cabrera. Además, se unió una exclusiva lista de peloteros quienes han despachado 20 o más cuadrangulares en su primera zanfra de las mayores. Entre ellos destacan Ken Griffin Jr., Mickey Mantle y William Mace. Pero hay algunas cosas sobre este jugador que tú debes saber. El toletero es nativo de La Sabana, pueblo costero del estado Vargas, Venezuela. Su padre, Ronald Acuña, jugó béisbol profesional durante varios años. Su hermano menor, Luis Ángel, firmó un lucrativo contrato con los Rangers de Texas. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional pertenece a los Tiburones de la Guaira. Esto fue todo por este Minuto Puro Béisbol. Los acompaño Francesca Hidalgo desde Caracas, Venezuela.